bienvenidos amigos nicotecnianos al curso de ilustración digital en este curso vamos a ver cómo pintar digitalmente una imagen para eso vamos a combinar los recursos físicos con los digitales o sea vamos a partir de una imagen que haya dibujado en un papel y después la digitalizamos y la pintamos en la computadora no hace falta que tengas ni una mega compu ni una tableta wacom digital o sea ojalá que sí pero no es necesario que lo importante es entender cómo se puede pintar bien acá tengo algunos ejemplos que me gustaría mostrarte y contarte cómo funciona esto y cómo se usa sí porque no solamente es para relajarse dibujar sino que se hacen cosas muy muy interesantes por ejemplo uno suele conocer que se hacen ilustraciones digitales en tablet en tabletas conocidas como wacom que realmente son muy buenas en las cuales usas un lápiz óptico que vas pintando directamente en la pantalla de la computadora y vas ilustrando con tinta digital básicamente dibujas y haces todo ahí eso es una muy buena opción pero bueno nada hay que solamente conseguir ese recurso así que si lo puedes conseguir buenísimo por vos pero no es el único caso acá la creatividad no se limita a la tecnología sino a lo recursivo que uno puede hacer bien otros ejemplos pueden ser tabletas que no son solamente o directamente con la pantalla sino unas tabletas más bien como de mano como se muestra de la izquierda en las cuales pintas en esa tabletita después se replica en la computadora o la otra opción que es tal vez la más común una tableta gráfica en la cual pintas en la tableta gráfica y a la derecha que se ve y eso se traduce directamente en la computadora está muy buena es una opción muy accesible y es una experiencia muy muy linda pero acá en este caso tenemos nuestro amigo super saiyan seguramente más de uno lo debe conocer vamos a hacer lo que se debería hacer tradicionalmente lo que se hace tradicionalmente bien vamos a dibujar un dibujito en un papel si no hay ningún problema con eso vamos a vamos a empezar usando la tecnología más antigua y más poderosa del mundo que es el papel y un lápiz y si tienes goma mejor todavía si vamos a dibujar cómo se ve acá y vamos a después repintarlo o redibujarlo en la computadora lo importante de acá es que vamos a usar un programa en el cual tenemos un montón de pinceles que esto nos va a ayudar a crear efectos distintos así que vas a poder recrear combinación luces y cosas crayones bueno un montón de texturas inclusive un montón de cosas y vamos a ir entendiendo cómo organizar esto en el espacio de trabajo para poder darle forma al tipo de dibujo que se te ocurra mira vamos a encontrar un montón de recursos un montón de pinceles y porque esto es importante porque cada pincel te puede permitir expresarte de una forma distinta o sea es un recurso artístico un recurso visual distinto porque imagínate que no es lo mismo un pincel de punta redonda que de punta cuadrada o con textura así cada cosita tiene su cosa de valor ahora qué cosas se puede hacer o para qué se usa esto o porque tal vez uno diga bueno son dibujitos sí pero los dibujitos o los dibujos hoy en día son los recursos visuales que todos consumimos desde el más chico hasta el más grande por ejemplo películas si o sea esto se usa en todas las en todos los en todas las industrias en todos lados acá poder ver dos personajes icónicos y que son la serenita ariel y elsa si no me equivoco en frozen si no me equivoco también ya son más actual bueno si me equivoco dígamelo porque tampoco soy tan a full así con la con los personajes de películas y pero lo importante es que se utiliza para películas para muchísimas cosas no solamente para dibujos animados o creaciones del personaje sino también para algo que se llama las claves o el fotograma clave en inglés tiene otro nombre se usa más bien en inglés pero lo importante que se utiliza como como para la idea de lo que va a ser después la película así que se utiliza muchísimo por ejemplo en películas de pixar mira acá hay algunos ejemplos de lo que se utiliza este tipo de programa o este tipo de ilustración digital para games o sea videojuegos y para películas para diseño para cosas de fashion de moda mira en juegos claramente porque si o sea este tipo de dibujo se puede traducir en un videojuego tanto como un personaje como un fondo es las posibilidades son infinitas film o películas porque ahora vas a ver a continuación que lo que es dibujo se utiliza para películas no solamente de dibujos sino también fondos diseño porque si o sea todo diseño empieza en un dibujo y un dibujo con un formato así de este tipo de herramientas es muy práctico y muy útil fashion también se han visto esas películas la de los 101 dálmatas digo si no está de el diablo viste la moda creo esas películas así si no digo mal o si han visto esas películas que están los diseñadores de moda ven que hacen dibujos de en el modelo y del estilo de la ropa por ejemplo y es muy común usar programas como esta arquitectura también para diseños y bocetos de estructuras arquitectónicas transporte también vehículos se diseñan a partir del boceto principal que se puede hacer en este programa y commerce porque no si me pareció ponerlo correcto esto acá porque muchas veces se llega a combinar también lo que es dibujo digital con porque no la fotografía así las posibilidades son realmente muchísimas acá tengo algunos ejemplos en lo que es cine lo que son posters fijate estos son póster de películas distintas todo hecho con este programa o programas de este estilo de ilustración digital o dibujo digital si están justamente con ese con este estos estilos acá la película de coco esto lo que se conoce como por ejemplo y no es no es keyframe la palabra pero sí es como una idea conceptual de cómo sería la película entonces muchos artistas lo que hacen o lo que se hace en la película es pedir un concepto de cómo la película sería o el color o la idea del recurso visual de lo que la película sería entonces el artista en base a la información que le dan va y crea un estilo una imagen como en este caso de cómo sería la onda o el estilo de la película y en base a esto los creadores de la película agarran las ideas y bueno trazan en el formato 3 de tres dimensiones de cómo sería la película acá se puede ver más o menos el contexto el lugar el piso de adoquines de piedra y demás en el cual se se toma el concepto es como una especie de concepto de imagen de la película es muy común esto por ejemplo en el cine otros recursos para que se suele usar este tipo de ilustración digital bueno se lo utiliza como algo que se llama mate painting o pintura mate en lo cual acá abajo se puede ver que está parte de la escenografía que es como una especie de castillo o algo medio así tipo game of thrones ponele hay una placa verde ahí y todo lo demás que está acá por encima se reemplaza de formato digital en computadora después se reemplaza por una imagen pintada así esta imagen está pintada y esto es muy común que se utilice en el cine antes se utilizaba siempre un montón ahora ya va combinado con más recursos en 3d pero también se sigue combinando y se sigue utilizando el recurso de pintura porque es mucho más económico hacer un fondo pintado de un mundo o en 3d tales de un mundo que hacerlo en estructuras reales no sea montar una escenografía real de todo esto entonces el recurso de pintura es algo que se utiliza para lo que son películas también en este en este sentido y muchos otros más no también para videojuegos fíjate este videojuego simple en dos dimensiones está hecho con ilustración digital que a diferencia del curso anterior de ilustración vectorial acá la mejor dicho la calidad o la cantidad también de imágenes donde imágenes tenemos a ver sombras tenemos contrastes hay un montón de recursos por ejemplo la piedra la piedra está que se ve acá tiene un montón de recursos pintados y te puedes dar cuenta de la diferencia porque no son colores más bien plenos y puros sino que tiene muchos degradados detalles y cosas así que se crean y se consiguen a través de esas pinceladas que te mostraba al principio entonces los recursos visuales para videojuegos también son posibles con este tipo de programas de ilustración digital o sea videojuegos no solamente es con vectorial sino con digital también o sea se pueden combinar todos los recursos así que tenerlo en cuenta o acá también mira ilustración digital para lo que sería por ejemplo un personaje este personaje tranquilamente se pudo haber hecho con una ilustración vectorial como el curso anterior que habíamos visto o también con ilustración digital ya que te permite trabajar con más detalles sí y fíjate cómo está hecho una un personaje para un videojuego los personajes para videojuego está el personaje en estado de reposo después tenés cómo es el movimiento corriendo caminando atacando disparando en estado de reposo con el jet para bueno todos los movimientos de un personaje están dispuestos de esta forma entonces cada uno de estos es un estado y en su combinación se crea la animación y con esto con este programa que vamos a ver tranquilamente puedes hacer una animación con bueno con el programa y entendiendo este recurso de dibujo a dibujo cómo es que se puede generar esa animación o inclusive crear un recurso para después ponerlo en un videojuego o en algún programa de videojuegos ahora qué tipo de programa se utiliza para hacer ilustración digital un montón chicos un montón tenemos por ejemplo el más conocido que es photoshop obviamente que este es el es un recurso de pago tiene una suscripción de pago mensual o anual y se utiliza para muchas cosas distintas y es tal vez el más completo podría llegar a decirse pero tiene muchas funciones más ahora también hay otros programas bueno el clip studio paint también es un programa de pago que es muy completo y es específico en este caso para para dibujar también está muy bueno pero es de pago y hay otros recursos que son gratuitos como lo son el medibang paint el krita o el himp son muy buenos son bastante completos y acá realmente no importa tanto cuál uses sino más bien que sepas qué hacer si eso es lo importante no te vuelvas loco con qué programa usar porque en realidad y en definitiva casi todos los programas hacen lo mismo lo importante es entender los fundamentos y una vez que vos tenés los fundamentos puedes recrear o trabajar con cualquier programa siempre se van pareciendo entre ellos en nuestro caso vamos a usar el programa krita porque el krita porque me parece más completo tiene muchos pinceles me parece cómodo también se puede combinar con lo que es animación que de hecho en el canal hable un poco de eso y en el futuro tal vez podremos ver algo de ese tema y bueno me parece me parece a mí que es el además de ser gratuito y estar disponible para varias plataformas creo yo que es el que más se les va a ajustar a ustedes así que en el próximo vídeo les voy a mostrar cómo instalarlo para que me sigan en el paso a paso y vamos a dar los primeros comandos como para que se puedan ir amigando con el programa así que si están listos vamos a comenzar por último pueden irse sumando este curso como saben los días lunes es la clase teórica y después martes jueves y sábados son las prácticas sábado principalmente yo corrijo lo de ustedes si me lo quieren enviar y no quiero dejar de mencionarles que los cursos van en orden estamos en lo que es dibujo digital lunes 5 después sigue composición programación y demás todos los lunes comenzamos con un curso nuevo se pueden anotar en los que quieran cuando quieran así que nada sin más nada que decir ya vamos a la siguiente siguiente vídeo en el cual muestro cómo instalarlo y primeros pasitos listo nos vemos en el próximo chau